25 aniversario, Sistema Jaliciense de Radio y Televisión. La madurez periodística se confirmó en el 2009, cuando se desarrolló la Cumbre de Líderes de América del Norte en el Instituto Cultural Cabañas. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión especial de la reunión de líderes de América del Norte que tiene como sede la ciudad de Guadalajara. Desde muy temprano hemos iniciado este esfuerzo con una cobertura amplia en distintos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Ellos sostendrán un primer encuentro que se menciona, versará principalmente sobre el asunto de la aplicación de visas. A las afueras del Hotel Hilton, a unos cuantos pasos en frente de Expo Guadalajara, y es que en este hotel se va a hospedar el mandatario de Estados Unidos, Barack Obama. Estamos aquí en el cruce de Enrique Díaz de León y Vallarta, ya viene la marcha de los altermundistas. Antes trataron de llegar a una gasolinera, se introdujeron en un potrero y la búsqueda se amplió en la escuela del poblado La Vega. Y posteriormente, al río Ameca, civiles se cruzaron al paso de esta persecución. El intento de huir llevó a uno de los delincuentes a nadar por el río, a donde se trasladó la persecución. Uno de los delincuentes fue sometido. Nos preocupamos por hacer mejor las cosas día a día, esa es nuestra gran motivación.